Tengo un negocio de indumentaria en la zona norte. Nos dedicamos a tener comercio a la calle hace cinco años. La realidad es que le pasamos muy mal previo a las elecciones y postelecciones. Es un país muy difícil, muy difícil, muy difícil, que no te deja trabajar tranquilo. Nosotros estamos muy regidos por los movimientos financieros del dólar, por toda esa timba financiera que hay en el mercado paralelo, por estas subas y bajas terribles. Nos la venden a precio a 20 pesos, pero varía por las variaciones en dólares. Nunca baja, siempre sube. Cuando hace pico el dólar sube, cuando baja el dólar no baja. De todas maneras, ellos me explicaron unos proveedores que también le pasan muy mal, los mayoristas, hay muchísimos mayoristas que han cerrado, se han fundido. Los talleristas cobran por si acaso aumenta, porque saben que se viene una movida grande. Entonces es muy difícil sostener los precios. Nosotros nos hartamos de cortar etiquetas y reetiquetar, reetiquetar, reetiquetar. Es un desgaste, un tiempo que se gasta administrativo. Materiales que se gastan de todo lo que es materia prima, bolsas, etiquetas, volver a etiquetar 100 veces al día. No podemos mantener los precios. Hemos perdido muchísima plata los comerciantes. Yo he mal vendido mercadería. A mí me tocó comprar antes de las paso mercadería, venir acá, mal venderla, porque a la semana se disparó. Hoy con las elecciones pasó igual. Trabajar gratis. Simplemente se trabaja, yo te explico la sensación que tengo, que se trabaja para pagar impuestos, pagar impuestos. Toda esa torta, la ganancia, le queda al Estado. Le queda al Estado que retiene impuestos, que después no lo vemos en ningún lado, los comerciantes retribuidos. Y nosotros que deberíamos ver una ganancia, no la vemos. No la vemos. Trabajamos gratis para el Estado. Entonces es súper, el desazón que tenemos es tremendo. No podemos reponer mercadería. Yo no sé si viajar, tengo el negocio parado. La gente viene por los cambios del Día de la Madre, se encuentra con la mercadería la misma de siempre. Tenemos que tratar de renovar el stock, nos está costando. Yo tengo la idea que lamentablemente se va a venir de nuevo, como sigue la incertidumbre de quién va a gobernar el país y de quién va a quedar en gobierno, lamentablemente se prolonga un mes más de inestabilidad. Va a haber otro pico de inestabilidad grosera, como hubo este fin de semana y como hubo en las pasos del dólar. Va a haber otro pico preelecciones que se vienen ahora para definir la presidencia, digamos, y para mí recién se va a estabilizar, entre comillas, estabilizar, lo que no quiere decir que estemos bien. Para mí en diciembre, que es la última oportunidad de venta que nosotros tenemos, pero para mí nos va a encontrar todos muy devastados económicamente. Vamos a tener, va a haber muy poco poder adquisitivo para comprar. El rubro indumentario se ha vuelto muy caro y para mí las ventas van a ser paupérrinal. Realmente no veo un buen pronóstico y menos para soportar en enero y febrero. He bajado mucho ese margen de rentabilidad porque si no la gente no compra, la ropa está cara, sigue cara. Yo gano menos para que la gente compre menos porque tampoco puede. Mi estrategia ahora va a ser promociones muy fuertes para recuperar el capital lo más rápido que pueda, aunque sea el capital, de eso estoy hablando a nivel costo, de poner precios a nivel costo en algunos parcheros especiales. Para que con eso pueda ir a renovar y comprar mercadería nueva. Para tratar de ser amorosa con la gente, tratar de realmente tener empatía, tratar de que la gente me ayude, me elija a tener buenos precios, ganar mucho menos, pero que la rueda no pare, no pare, no pare, no pare. Lo importante es no parar. Los que trabajamos, lo único que podemos hacer en este país es ir trabajando. No tenemos otra opción.